...para que el viento lave... ...ahí, ahí, ahí... ¡Quizamos la bandera palestina! ¡Viva la bandera! Hoy desde la campanita de Palestina de Madrid hemos ido a la biblioteca María Zambrano donde más de 2.000 estudiantes están preparando sus exámenes finales. Sabemos que es una época muy difícil para nosotras, pero mientras tenemos el privilegio de seguir estudiando otras jóvenes están sufriendo un genocidio en vivo y en directo. Entonces, desde aquí queremos animaros a todas, siáis estudiantes o no, a veniros a la acampada a extender esta oleada de solidaridad internacionalista y asegurar que se cumplen nuestras reivindicaciones. Palestina, no es lo que te muestran las películas gringas que es un pueblo digno que resiste aunque le rompan las clavículas les maten, les violen, les roben, les descojen, los medios manipulan, las redes antifas y articulan rabia y solidaridad nos estimulan, usamos internet contra la censura ya sabemos, mandan bombas pero no vacunas de sur a sur viviendo la misma mierda, de sur a sur encendemos esta hoguera de sur a sur desconocemos las fronteras, de sur a sur jaciendo barreras desafiamos sus estructuras, educación, organización, amor, poder, cultura contra tu apartheid, nuestra lucha, podrás disparar pero esto nadie lo sefulta voy con desinversiones, sanciones 50 años de crimen, Israel aún no responde no quieren dar justicia, haremos lo que corresponde no quieren escucharnos, entonces falla